...presidenta de la Cámara de Diputados en un año muy particular, porque como todos sabemos, habrá elecciones nacionales y esto sin duda tendrá un impacto a nivel de la actividad parlamentaria. Al mismo tiempo, la legisladora apoya la candidatura de Carolina Cose en la interna del Frente Amplio, así que para hablar de los desafíos dentro de la Cámara Baja y cómo se encara esta campaña electoral, recibimos ahora a Ana Olivera, diputada del Frente Amplio. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Hacía muchísimo tiempo que no venía por acá. Es cierto, bienvenida. Ana, antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca, no sé si te parece pertinente o si deseas hacer alguna reflexión sobre la situación de Yaman Duorsi en el Frente Amplio. Creo que ustedes, que aquí en el debate quedó clara la postura del Frente. Yo estuve ayer al final del secretariado con Yaman Duorsi, justamente nuestro compañero Juan Castillo estaba en Mercedes y por eso me acerqué yo al secretariado para que quedara claro el respaldo, porque además justo ayer hacíamos el lanzamiento en el Frente de la campaña Frente Amplista hacia las elecciones, entendiendo que es una campaña de todas y de todos. Así que me parece que vamos a dedicarnos a otra cosa mientras la justicia actúa. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo apruebes tú que se va a desarrollar este año electoral dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, no sé si va a ser como yo quiero, pero es lo que vamos a intentar. Y por ahora las dos reuniones interpartidarias que hemos tenido han ido en esa dirección, lo digo con mucha sinceridad. Es un año en el que todo el mundo me dijo, va a ser un año sencillo, los diputados están de campaña, y a nosotros nos parece, y nos parecía y lo conversamos, que no es esa la señal que tienen que dar los legisladores y por lo tanto es al revés, el trabajo se duplica. Tenemos muchos temas arriba de la mesa, aún para tratar, tenemos temas que están en el Senado que seguramente vengan para diputados, por lo tanto tenemos que mantener un ritmo de trabajo que nos permita seguir cumpliendo nuestro rol, que es de legislar y el rol de contralor. Y en ese sentido tuvimos la semana pasada y ayer, antes de ayer, lo ratificamos, una vez por semana se reúne la interpartidaria previo a las sesiones para acordar las prioridades, los temas, para buscar que se desarrolle con las mejores condiciones el debate, y justamente mantenemos el régimen de sesiones y de funcionamiento de las comisiones como venía hasta ahora, lo cual es una buena señal. ¿Y dónde se van a centrar esos temas centrales de discusión parlamentaria? Bueno, en realidad es algo que vamos acordando en forma permanente de acuerdo a cómo se van informando los temas. El funcionamiento más importante para mí que tiene la Cámara es el que se da en las comisiones, que es el que no se ve. Después viene el plenario donde todos debatimos más fuerte, hacemos el videíto, sale el videíto en las redes, pero en las comisiones que no hay transmisión en vivo, donde uno trabaja con toda la documentación arriba de la mesa, donde buscás llegar a acuerdos o donde buscás, en el caso de que no estés de acuerdo, mitigar aquellas cosas que pensás que no son beneficiosas para algunos sectores, es el más importante de todos. A mí me tocó estar en la comisión de presupuesto los cuatro años, ahora no integro ninguna comisión, no integro porque no debo integrar ninguna comisión. Y al mismo tiempo integré la comisión de la ley de urgente consideración y la reforma jubilatoria. Y allí el debate es más reflexivo, ¿verdad? Allí uno trabaja con los papeles arriba de la mesa, explicita, estudia, funciona. Entonces, el ritmo lo fijan las comisiones. Doy un ejemplo claro, que es el tema de una ley que a mucha gente le parece frívola, a mí no me parece frívola, que es la ley de talles. La ley de talles implica que existan todos los talles y además que las diferencias de precio que existen, ¿verdad?, no sean tales. Para ponerlo en grande, ¿verdad?, cada vez que se ha hecho una presentación de la ley ha convocado a muchísimos colectivos y a su vez es una ley que viene de hace mucho tiempo y que ha sido, pero de muchísimo tiempo, tiempo, ¿eh? Y por lo tanto, en este periodo se retoma y, bueno, parece que finalmente se llega a un acuerdo y es posible que la semana que viene se vote en Cámara. Es decir, pero esto ha llevado todo un proceso de ida y vuelta, recibir a las organizaciones, recibir a la Cámara de la Vestimenta, ese trabajo es el trabajo que no se ve. Digo esto porque, bueno, esperemos, aparentemente ayer había comisión, además, que iba a terminar de abordar el tema. Tenemos otras que son más complejas y para las cuales se van a requerir generar las mejores condiciones, ¿verdad? Está el tema de los archivos, está el tema de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, o sea, hay una serie de temas en los cuales tenemos que buscar las mejores condiciones, pero todavía no han salido. Tenés eutanasia, tenés... Ese está en el Senado. Sí, pero como temas importantes del año. Bueno, también, aparte, temas que trascienden a un solo sector, ¿verdad? En el tema de la eutanasia, a mí me tocó, no integro la Comisión de Salud, pero se intentó que todos los sectores estuviéramos reflejados y nos tocó trabajar, aparte, con OPE, Pasqué, las últimas redacciones y cerrar con algunos integrantes del Partido Colorado que inicialmente no iban a votarla, que después la votaron, y lograr una muy buena votación que no sabemos si se va a reproducir en el Senado sería un alastema. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero en líneas generales es un año que se espera que sea más intenso porque en definitiva se termina la legislatura y hay que cerrar algunos temas que han quedado relegados, o por el contrario, la campaña electoral se lleva a todas las marcas y entonces, si en los años anteriores tuvimos a veces problemas para tener quórum en la propia Cámara, ahora eso se maximiza. Bueno, eso es lo que esperamos que nos suceda. Es decir, el funcionamiento de la Cámara Real es martes y miércoles hasta el 18 de cada mes. No es muy exigente. Y lo que es exigente son las comisiones, ¿verdad? Es eso lo que digo. Y logramos que las comisiones se mantuvieran. Hay comisiones que funcionan todas las semanas. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Laborales es una comisión que no solamente funciona todas las semanas, sino que muchas veces tienen un funcionamiento extraordinario, recibe a los gremios, recibe... La Comisión de Educación es otra que se reúne los miércoles de mañana, en el caso de diputados, y recibe muchas organizaciones. O sea, hay comisiones que tienen mucho trabajo y que va más allá de legislar. Que eso es una de las cosas que dije el primero de marzo. Las organizaciones tienen que sentir que allí tienen un ámbito para plantear sus problemas. Y a partir de ahí, la posibilidad que generen legislaciones, regulaciones, minutas de aspiración al Ejecutivo, porque nosotros no tenemos iniciativa de recursos. Y cuento esto porque mucha gente no sabe, ¿no? O sea, que si se trata de recursos, yo tengo que decir que quisiera que el Poder Ejecutivo hiciera tal cosa porque yo no tengo capacidad, salvo cuando estoy discutiendo en el presupuesto y en el presupuesto tampoco puedo incrementar. Lo que puedo es mover. El que me puede mandar una iniciativa de mayor recurso es el Poder Ejecutivo. Gracias por estas preguntas porque muchas veces la gente no sabe cómo es el funcionamiento parlamentario y parece solamente que es eso. Son las sesiones donde intercambiamos, a veces no en los mejores tonos. Pero eso es otro de los desafíos que tengo, buscar los mejores tonos. Me gustaría preguntarte algo porque vos fuiste intendente de Montevideo, ahora el Senado discute un proyecto de ley que justamente habla de los ingresos a las intendencias, necesita unas mayorías especiales, es decir, capaz que ni siquiera termina de tratarse, pero en el caso de que llegue a diputados, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería tu postura? Yo estoy absolutamente de acuerdo que es por concurso o por sorteo. Sí, absolutamente de acuerdo. El tema es que los gobiernos municipales, aparte ha estado planteado más de una vez en esta legislatura e inclusive estuvo planteado en el debate cuando la ley de urgente consideración, si mal no recuerdo. O sea, es un tema recurrente y me parece que sería muy sano que esa fuera la manera de ingreso a todas las intendencias. Cambio de tema por una consulta puntual, el plenario del Frente Amplio debería discutir en este fin de semana una serie de informes o resoluciones del Tribunal de Conducta Política entre los que se cuenta el caso de la denuncia presentada de Martina Casas contra el diputado Gustavo Olmos. Se había manejado a nivel de prensa y quería chequearlo con usted de que había una postura de algunos sectores, y se mencionaba el Partido Comunista, de que las resoluciones queden sujetas a una definición de la justicia y que por lo tanto se postergue la discusión hasta entonces. ¿Eso es efectivamente así? ¿Hay alguna postura del Partido Comunista en ese sentido? Nosotros tenemos una priori que se va a definir en el debate en el plenario. Creo que una de las cosas más importantes de este plenario tiene que ser salir en clave de FA, como decimos siempre, salir todos juntos. Por lo tanto vamos a hacer los mayores esfuerzos para que todas las resoluciones que se tomen sean con los más amplios consensos. Además para tomar cualquier medida vinculada con definiciones del Tribunal de Conducta Política se necesitan cuatro quintos de los miembros del plenario. Por lo tanto es imprescindible llegar. Entonces nosotros no fuimos los que declaramos eso, digo, por las dudas. Ayer lo comentaba cuando me acerqué a los compañeros del Secretariado y en realidad, como siempre, uno trata de ir tejiendo para llegar al sábado con las mejores condiciones, con todos los casos que hay del Tribunal de Conducta Política. No hay uno solo. ¿Pudo leer el informe? ¿Eh? ¿Pudo leer el informe preliminar? Todavía hay algunos aspectos del informe. El informe preliminar es lo que vi. El informe preliminar no es el informe definitivo y aún no hemos terminado de verlo en la comisión que está analizándolo. Pero los sectores ya lo tienen en su poder. Me pregunto también para hacer pedagogía sobre cómo es el proceso, digamos. Lo que sabemos es que las partes recibieron un informe preliminar, hicieron sus descargos. Por lo que ha dicho Martina Casas, ella no lo ha recibido. Yo entiendo que ese informe sí lo tiene la Presidencia y entiendo que lo tienen los sectores porque tienen que llegar más o menos con eso estudiado para tomar una definición en el plenario. Pues todavía no lo tienen todos los sectores. No lo tienen todos los sectores. Ahí está. En el proceso hay una comisión que analiza para presentar los informes que es a espejo del secretariado. Por lo tanto, todavía no lo tienen todos los sectores. Porque todos los sectores no integran el secretariado del Frente Amplio. Ahí está. Y ahí se tejen, digamos, las posturas que eventualmente después se someten a votación en el plenario. Exacto. Exacto. Se prepara un informe porque además, bueno, decir, el trabajo del Tribunal de Conducta Política es un trabajo de verdad muy arduo y no es la justicia. Lo que analiza es una conducta política. Digo, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, no tiene herramientas de investigación ni de pericia ni de ninguna de esas cosas. Es otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que hace la comisión nombrada para preparar los informes es allanar el camino y tejer con todos los sectores. Eso sí, antes del sábado va a tener mucho trabajo. Y decía, ¿hay más casos sensibles también en discusión? De distinto orden, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguno que podamos escuchar? No, 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 no. No, en absoluto. Pero una vez que atraviesen el plenario se van a saber. Sí, seguramente. Sí, sí, pero me parece que lo mejor es ser prudente en relación a un trabajo muy serio en el que la reserva es lo mejor que podemos hacer hasta el sábado que se diriman las cosas. Sí, antes del sábado se resuelve el tratamiento del tema Olmos y Casas. ¿Está previsto que Olmos tenga participación en el plenario y tome la palabra? No, no, no hay nada previsto de eso. No está planteado. ¿Podría pasar? No está planteado. No está sobre la mesa. Podría pasar, eso depende de su sector, no depende del plenario. Pero digo, no está planteado en general. Es decir, ¿cómo funciona el plenario nacional? El plenario nacional funciona con los que son delegados electos por las bases. El plenario nacional tiene una integración que es 50% de las bases, todas, de Montevideo, de Canelones y del resto del país. Y por otro lado, en una representación proporcional a la elección interna del frente, los sectores políticos con ponderación de votos. Para poder ser parte del plenario, tenés que haber sido electo en la hoja que se presentó en la elección interna cuando Fernando Pereira fue electo presidente del Frente Amplio. De ese listado es que surgen quienes participamos del plenario nacional. No sé ni siquiera si él es delegado al plenario. Ayer... No, no, iba a cambiar de tema, pero adelante. Entrando ya en la campaña electoral, comentábamos al comienzo de la entrevista que usted respalda a Carolina Cose, una candidata que para muchos está ubicada como la candidata radical, si se la compara con Orsi, justamente por recibir el apoyo del Partido Comunista, a quien también se lo ubica en un lado más radical dentro del Frente Amplio. ¿Usted comparte o qué opinión tiene sobre estas definiciones? Primero que nada, son definiciones de afuera, ¿verdad? Es decir, es cómo se nos ve a cada uno. Si el Partido Comunista es radical, bueno, yo creo que sí que uno aspira a transformaciones radicales en pos de la justicia social y así nos lo hemos definido siempre. Pero al mismo tiempo el Partido Comunista es muy previsible respecto al Frente Amplio. Creo que nosotros como sector aportamos en este último Congreso para tejer y trabajar junto con todos los sectores un buen Congreso del Frente Amplio con un buen programa, que es el programa que va a ser el paraguas para los cuatro candidatos. Ese programa viene precedido de un acuerdo, ustedes lo deben haber seguido, ¿qué trataron los plenarios nacionales anteriores? Entre otras cosas, un acuerdo que abarcaba a todos los candidatos respecto al rol que iba a tener el programa, respecto a aquel que, dicho de una manera muy simple, el que era primero era primero y el que era segundo era segundo. Es decir, toda una cantidad de cosas que estuvieron en la discusión ya hace varios meses. Comento esto porque hay cosas que fuimos trabajando casi durante dos años, además del fortalecimiento de la propia estructura del Frente Amplio, de un crecimiento organizativo, de un apostar a que hubiera en aquellos lugares donde se necesitaba los locales adecuados donde la militancia se pudiera encontrar. O sea, hay un trabajo que se ve poco que tiene que ver con la capilaridad que tiene el Frente Amplio. Nosotros, como fuerza política, nos tomamos nuestro tiempo para definir quién iba a ser la o el candidato a apoyar. En realidad, en mi caso, además, conozco a Carolina Cose desde hace mucho tiempo, lo he dicho estos días que me han preguntado, lo digo en broma, pero fue en serio en su momento, cuando fui electa intendenta, le planteé a Carolina Cose que fuera la directora de informática de la Intendencia porque ella había sido la directora del área informática de Ricardo Ehrlich como intendente. Y ella tenía una serie de proyectos, estuvimos trabajando juntas en esa temática, en distintos proyectos que estaban vinculados con el sistema de transporte metropolitano, con el área de la propia informática de la Intendencia, con los temas vinculados con la georreferenciación, que tiene un área bien interesante la Intendencia en ese aspecto desde hace muchos años y que ha ido desarrollándola a más. Y bueno, un día llegó y dijo, bueno, me propusieron ser la directora de Antel. A lo que le dije, ¿cómo me vas a hacer eso? Y bueno, después se hicieron una serie de convenios entre la Intendencia y Antel que daban continuidad, o sea que la conocí siempre como ejecutora, como decisora y después tuvimos todo un trabajo en conjunto vinculado con el tan polémico y tan necesario Antel Arena. Bueno, tira ese tema, pero voy a hacer como que no hay nada, porque quería preguntarle otra cosa. Hablando de las transformaciones radicales que se propone el Partido Comunista, no sé si pudo leer una columna que escribió el ex senador Juan Martín Posadas en el diario El País, el domingo pasado, dice lo siguiente, el Partido Comunista se basa también en algo que escribió Jebergato en una columna unos días antes, tiene ese menú histórico de transformaciones radicales, pero dice el ex senador, hoy no pueden hablar de ello, no hablan de la abolición de la propiedad privada, no hablan de la dictadura del proletariado, no hablan de la lucha de clases porque ni en el Frente Amplio hay consenso sobre esos temas o son llevables para el Frente Amplio esos temas, entonces dice, ¿qué es el Partido Comunista hoy si sus banderas no son las que plantea hoy? Y termina, eso es un razonamiento de él, termina diciendo, se transformó en un mero aparato de poder, de reunir poder, de juntar poder, de perpetuarse en el poder. La verdad que nos conoce poco. Es verdad que no hablan de las transformaciones históricas, estos temas no están en el menú... Lo que pasa es que las transformaciones históricas tienen otros contenidos, por eso digo que nos conoce poco. Nosotros, primero que nada, el Frente Amplio no nació de un repollo, no es que un día se levantaron una cantidad de grupos y decidieron el 5 de febrero del 71 firmamos el acuerdo. Esto viene de un trabajo de la izquierda sin exclusiones desde una idea original, 55, 58, 62, 66, no les voy a hacer toda la historia, y que va nucleando. Somos una fuerza extraña cuando a mí que me tocó vivir en el exilio, marxistas y cristianos juntos, desde el inicio. Es algo que mucha gente se pregunta por qué. Entonces, el 71, el construir la izquierda sin exclusiones, implicaba, y así lo planteó el Congreso de nuestro partido a finales del 70, diciembre del 70, implicaba tres cosas fundamentales. Implicaba un programa en común, implicaba un acuerdo político en que ninguno perdía su identidad, pero que lo que se acordaba ahí se acordaba. En aquel momento, candidaturas comunes, ¿verdad? Y además de todo eso, la organización de base, porque el Frente Amplio nace con organizaciones de base. De hecho, existían organizaciones de base antes del 5 de febrero del 71. O sea, esa estrategia de todos aquellos que tenían una determinada visión respecto a las transformaciones que necesitaba el país, no, digamos, llegar tan juntos como podamos, ¿verdad? A esas transformaciones. Y a partir de ahí se empieza a acuñar una idea que es la de la democracia avanzada. O sea, ir avanzando en democracia, después en el año 84, este año, 40 años de las elecciones, ¿no? Este, de ese proceso de reconquista de la democracia tan importante, es que se profundiza esta idea de avanzar y profundizar la democracia. Que implica mecanismos de participación organizada. Si uno mira los documentos del Frente Amplio, el rol que el Frente Amplio le da a los procesos de la participación popular, de la descentralización, tiene que ver con eso, tiene que ver con que las transformaciones no son transformaciones desde un centro de poder, porque no son duraderas esas transformaciones. Si las grandes mayorías no abrazan esas transformaciones, no hay grandes transformaciones. Entonces, hoy, y además de todo eso, hay que mirar, como siempre hemos mirado los comunistas, el contexto internacional en el que tenemos un avance importante a nivel mundial de expresiones de derecha importantes, ¿verdad? Entonces, creo que el Partido Comunista es una fuerza que contribuyó desde los inicios a la construcción de este Frente Amplio, que siempre decimos nosotros es garantía de unidad. Usted sabe, capaz que, porque él es más viejo que usted. No, yo soy la septuagenaria. No tiene que decirlo. Pero yo soy septuagenaria, así que no se preocupe, no, 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 ese no, no me... No, yo tampoco tengo problemas. La verdad que no. Pero a propósito de todo eso, entonces las máximas históricas, la abolición de la propiedad privada, la dictadura del proletariado, ¿siguen vigentes o han quedado ya descartadas? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en un proceso donde ese debate, ese ayornamiento, esa discusión teórica, es decir, está todavía en un debe bastante importante, y eso lo sentimos los comunistas, y nos hemos planteado avanzar en los procesos de elaboración teórica sobre las bases de nuestros fundadores desde el punto de vista ideológico. Claro que sí. Es decir, hay aspectos que tienen que ver con la justicia social, es decir, que siguen siendo importantes. Bueno, siguen siendo fundamentales. Decir importantes es restarle importancia. Pero en eso coincide casi todo el aspecto político, que la justicia social es un tema importante. Yo le pregunto cosas concretas del Partido Comunista. Y usted me plantea cosas concretas y yo le digo que nosotros, en nuestras bases, en nuestros estatutos, siguen siendo una base de sustentación en un proceso que seguramente ninguno de los que estamos hoy dirigiendo el Partido Comunista veremos, por esto mismo que decía, en relación a que hay un contexto general en el cual nosotros lo que tenemos que buscar no es administrar el capitalismo, sino que es producir transformaciones. Eso implica proponerse, proponerse disminuir la desigualdad, proponerse erradicar la desigualdad, es decir, proponerse una cantidad de aspectos que el Frente se los propone como tales. Muy bien. Ana Olivera, Presidenta de la Cámara de Diputados, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y espero poder rendir cuentas bien después. Dentro de un año la recibimos entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.